1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Ya hay fecha para el estreno de Hansi Flick con el nuevo Barça Vamos a por ello Pues bien el Barça de Hansi Flick ya tiene fecha de inicio El Barça de Flick arrancará el próximo 10 de julio El club ha emitido un comunicado en el que informa que el próximo 10 de julio Empezarán con las pruebas médicas Pues bien ya tenemos fecha oficial para el ranque de la era de Hansi Flick El FC Barcelona ha emitido un comunicado informando que la pretemporada del primer equipo Dará comienzo el próximo 10 de julio Como es habitual la plantilla empezará con las pruebas médicas Y ya el día 11 de julio será probablemente cuando empiecen las sesiones de entrenamiento En la ciudad esportiva de Joan Gamper El técnico germano empezará con muy pocos efectivos del primer plantel De hecho tan solo se espera que Íñigo Martínez o Lio Romeo Si no hay novedades con su futuro Iñaki Peña Y veremos si Alejandro Valdes está al 100% para empezar al mismo ritmo que el resto Luego también se espera algunos cedidos que vuelven como Ansu Fati Clemón Lenglet, Julián Araujo, Pablo Torre y Alex Valle Además habrá una luz de canteranos que tendrá la oportunidad de demostrar al técnico alemán Su valilla Mark Bernal, Héctor Ford, probablemente Unai Hernández Noah Dravic, ojito al nombre de Noah Dravic Y habrá más dependiendo de cómo se va resolviendo estos días El futuro de todos ellos Alex Garrido, Gerard Martín, Astralaga y Dani Hernández Desde el día 10 de julio y hasta el 28 estarán en Barcelona Ya a partir de esa fecha será cuando el FC Barcelona despegue rumbo a Estados Unidos Hay que recordar que en la gira por tierras norteamericanas El FC Barcelona se enfrentará a tres rivales El Manchester City de Pep Guardiola Supondrá el estreno del nuevo técnico en Orlando El 30 de julio El clásico ante Real Madrid en Nueva Jersey Será la segunda prueba para el nuevo Barça El 3 de agosto Mientras que la gira se cerrará Contra el Milan en Baltimore El 6 de agosto Pues bien, como hemos escuchado Hay que estar atento al próximo 10 de julio Para ver el debut de Hansi Flick Con nuestro querido Barça Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Atentos ahora A la brutal rajada que han pegado Algunos periodistas de renombre Supuestamente del Barça Sobre ya en la puerta Referente a la venta de Mark Yu al Chelsea Por cierto Reconocen que el topo Era Xavi Hernández Vais a flipar Vamos a por ello Vamos a seguir dando información Y vamos a seguir dando noticias Aunque no esté Xavi Lo digo porque algunos decíamos Que el topo de la posesión es Xavi Hernández Primero En esta profesión no hay topos Hay fuentes Hay que trabajarlas Y segundo Bueno, si es que hay topos Y Xavi ya no está Habrá que espabilar y buscar Al topo de verdad Porque vamos a seguir dando noticias Por ejemplo Hoy os contaré novedades Sobre el interés del Barça Por Jeremy Frimpon El jugador del Bayern Robert Kusen Y por Nico Williams Que ya sabéis Que dimos la noticia aquí Del interés y tal Pero hay novedades Tenemos novedades Sobre las ofertas Que prepara el Barça Y también os diré Qué nombre tiene en la cabeza Joan Laporta Para si no es este año Para el Fair Play Si no la siguiente temporada Dar un golpe encima de la mesa Si es que se puede Y aquí Cada vez que dices algo así Pues hay que decir O hay que recordar Que estamos como estamos No es Haaland No es Haaland Que también está en la mente Del presidente Pero no es Haaland Luego os digo Os digo quién es El nombre de las últimas horas En el Barça Albert es Es Marguiu El joven canterano Que tiene los dos pies Prácticamente Podemos decirlo así En Stanford Bridge Hoy nos hemos despertado Aparte Bueno Ayer ya conocíamos Más o menos la noticia Pero hoy Bueno Pues nos hemos despertado Con este artículo Que vamos a ver De Albert Masnow Sobre el asunto Ahí está Reflejado en pantalla ¿Quién debe irse Detrás de Marguiu? ¿Quién debe irse Detrás de Marguiu? Entre otras cosas Albert Masnow Escribe Dejar salir a Marguiu Es una temeridad Dejarlo marchar Sin esperar una respuesta De renovación O sin avanzar En las negociaciones Es una irresponsabilidad Dejarlo marchar Porque tienes a Vitor Roque En el equipo Es para que muchos Se vayan detrás de Marguiu Por uno Has pagado 30 más 30 millones Y por el otro Lo has formado En la casa Es culestadamédula Y lo ha costado Un euro Y lleva 10 años En la entidad Y en 182 minutos En el primer equipo Ha marcado dos goles Mientras el Barcelona Ha necesitado El doble de minutos Y acaba diciendo Este artículo Albert Así pues Guiu se irá del Barcelona Pero detrás de él Deberían seguir los pasos Muchos otros Vamos a matizar Estos muchos otros Muchos otros Te refieres A gente que manda en el club No a otros futbolistas Sí, sí En el texto lo pongo No me escondo Hay unos responsables En materia deportiva Y en materia ejecutiva Que uno es el presidente El otro es El director deportivo Estamos hablando de DECO Y el otro es El director Del fútbol formativo Que entiendo Que este chico Siendo juvenil Pues también tiene Alguna responsabilidad Que es Talina Aleixenko El artículo es duro El artículo es duro Sí, pero es que Jode mucho Que se vayan estos chicos Que tú le ves Un talento natural Que viste como debutó Que los 33 minutos 33 segundos Marca un gol Que le ves Unas posibilidades enormes Que estás hablando De un delantero centro Que no estás hablando De cualquier cosa Que se paga mucho dinero Y creo que He visto que Tiene un valor de mercado De 7.5 Y tú te lo sacas Por 6 Es que me parece Pues un acto De responsabilidad Tal cual ¿Sabes qué drama Veo yo aquí Para mí el drama Es que tú en su día Decides que la alternativa Para dar descanso A Lewandowski Es Vitor Roque Pero es que Vitor Roque Puede salir cedido también Y no ha jugado Para mí este es el drama El error original El error original Es esto Tú haces venir Además que están Ellos mismos Dicen que El problema fue Hacer venir a Vitor Roque En enero No es que Guiu ya estaba destacando En enero O sea Ya era una opción válida Para que fuera El sustituto de Lewandowski Y para que jugara en minutos Y nos ha demostrado Que tiene capacidad Para eso Nos lo ha demostrado Cuando ha jugado En el Juvenil Cuando ha jugado En la Champions Cuando ha jugado En la Liga Es que estoy alucinando Con el doble rasero De estos periodistas Supuestamente del Barça Que el club No debió traspasar A Mark Yu Por solo 6 millones de euros Te lo compro ¿Y qué queréis? Que el Barça regale A un jugador Que le ha costado 65 millones de euros Como Vitor Roque Que Xavi estuvo a punto De arruinarle la carrera Y quedarnos con Mark Yu Por cierto El Egarense vuestro El Xavi Tampoco daba minutos A Mark Yu Que yo sepa No jugaba ni un minuto Con Xavi El Mark Yu Ni uno Y además Yo no he visto A ningún periodista Que está ahora mismo Rajando Sobre esta operación Criticar a Bartomeu Cuando prácticamente Regaló A Cucurella Y a Grimaldo Que son ahora mismo Los dos mejores laterales Izquierdos Del mundo Y el club Le hace falta En estos momentos Un lateral izquierdo Como el agua Lo ha dicho Nostro Presi Que el enemigo Lo tenemos en casa Ahí lo dejo Vamos mejor Con el temazo principal Bombazo de última hora El jeque del PSG Le vuelve a robar Un crack al Barça Una fuente deportiva Muy importante A nivel mundial Acaba de asegurar Que el Paris Saint-Germain Ya tiene total acuerdo Con un crack del Barcelona Y no voy a alargar más Se trata de nada más Y nada menos Que de Ronald Araujo La misma fuente afirma Que Luis Enrique Ha convencido Al central charrúa De jugar al PSG La próxima temporada Y sobre todo La pedazo de ficha Que le van a pagar Durante los próximos Cinco años Prácticamente Va a cobrar Cinco veces más De lo que le está ofreciendo En estos momentos Nuestro querido Barça Todavía no se sabe La oferta Que va a presentar Por él El PSG En las próximas semanas Se está hablando De un precio Que rondaría Los 80 O 90 millones De euros Sin embargo El Barça Tiene decidido Que Ronald Araujo No va a salir Por un precio Que sea menos El de 100 millones De euros Como dijo El gran Johan Que paz descanse No nos sirven Los jugadores Que dudan De jugar en el Barça Que traiga 100 millones Ronald Araujo Y buena suerte Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós Próximo vídeo